¿Cuáles son las técnicas que utilizamos para corregir la atosis congénita? ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos para corregir la atosis congénita? En general, para corregir la atosis tenemos 8 o 9 técnicas diferentes y tenemos la curva de aprendizaje en todas las técnicas. Pero en niños, básicamente se dividen en dos grandes grupos. Una es, si el niño tiene el músculo que levanta el párpado, el músculo elevador tiene suficientemente fuerza para levantar y mantener arriba el párpado, utilizamos técnicas sobre el músculo elevador, hacemos una resección del músculo elevador y cuando ese músculo tiene muy poca función tenemos que recurrir a un músculo accesorio que normalmente es el músculo frontal y hacemos lo que se llama una suspensión frontal. Tenemos que decir que la inmensa mayoría de niños con tosis congénita tienen muy mala función del músculo elevador y hacemos más técnicas de suspensión frontal. Hay dos grandes grupos de tipos de suspensión frontal, que de hecho es unir el músculo frontal con el párpado. Se puede unir de forma indirecta, es decir, utilizando materiales, silicona, fascia lata autóloga, mersilene, hilos en los cuales se hacen unas incisiones en la frente y por ahí se pasan esos hilos de suturas, esas tiras de tejido para conectar el músculo con el párpado y eso tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque todos los materiales pueden hacer una reacción al cuerpo extraño, todos los materiales se pueden infectar, puede ser susceptible de tener complicaciones. Y aparte, una de las que nadie habla, para mí una de las complicaciones peores son las cicatrices en la frente, porque muchas veces no se ven, pero muchas veces sí que se notan y hacen una cicatrización mala y esa cicatrización permanece para siempre, es muy difícil de tapar. Con lo cual, eso fue uno de los motivos por el cual nos fuimos a investigar una vía nueva y llegamos a la otra parte de suspensiones frontales, que son las suspensiones frontales directas, es decir, conectamos directamente el músculo frontal con el párpado. ¿Y por dónde? Pues a través de una incisión que la escondemos, formamos el pliegue del párpado superior y a través de esa incisión bajamos directamente el músculo y lo suturamos directamente sin intermediarios con el párpado. Con lo cual, evitamos todas las complicaciones de los materiales autólogos y teléologos, evitamos todas las complicaciones de los sitios de donación y evitamos ninguna cicatriz visible, con lo cual le estamos dando muchas ventajas al paciente, le estamos formando el pliegue cutáneo además, con lo cual le estamos haciendo un pliegue simétrico al otro lado, con lo cual tiene muchísimas ventajas esta suspensión frontal directa, que es lo que nosotros llamamos un flap frontal directo. ¡Gracias!